Buenas tardes, buenos días, según donde estemos en este momento. Les queremos dar la bienvenida a quienes están aquí hoy participando de este, nuestro último seminario de este semestre del Business History Collective, un colectivo de historia empresarial. En esta oportunidad, bueno, vamos a conversar con Juanjo y Monat de la Universidad de la República sobre auge y declive de los grupos económicos nacionales. Les recordamos que el seminario está siendo grabado y va a ser distribuido por nuestro canal de YouTube y por las redes sociales. Le damos la bienvenida a Juan y también le damos la bienvenida a nuestro moderador, que en esta ocasión es el doctor Javier Vidal Olivares de la Universidad de Alicante. Y bueno, comenzamos entonces con el seminario que nos convoca hoy. Le doy la palabra a Javier para que presente a nuestro ponente. Muchas gracias Norma, muchas gracias también Beatriz como coorganizadoras. Para mí es un placer no solamente moderar esta sesión, sino también poder escuchar de primera mano la presentación que nos va a ofrecer Juanjo y Monat, que es magíster en Historia Económica y Social por la Universidad de la República en el Uruguay. Es estudiante también de doctorado en Historia Económica también en la misma universidad. Es docente del programa de Historia Económica y Social y también en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la República en el Uruguay. Sus líneas de investigación son las que inciden plenamente en la presentación que nos va a hacer hoy, que es el de los grupos económicos nacionales, pero también se ocupa de las élites empresariales. Bienvenido Juan, cuando quieras puedes iniciar tu presentación. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Ya comparto pantalla. A ver si ahí se ve. ¿Se ve ahí? Todavía no. Está pensando. Sí, ahí está. Ahí se ve. Esperen que ahora no puedo agrandarlo. Mientras que Juan inicie su presentación, os recuerdo que cualquier persona interesada en hacer alguna pregunta o una cuestión en relación con su presentación, lo puede adelantar en el chat de la reunión para luego poder hacérselas directamente a él o que las podamos organizar para que pueda él contestarlas. Gracias. No estoy pudiendo agrandarla. Juan, con el botón que dice presentar a tu derecho. Ahí. Sí, pero no. Ahí, recién ahí está. Está, disculpe. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. Para mí, un gran gusto poder recibir comentarios y críticas de todos ustedes. A quien, bueno, la mayoría de ustedes los he leído. Los conozco de leerlos y de leerlas. Así que, bueno, para mí un gran gusto estar acá. Bueno, lo primero es que yo me tomé una licencia respecto al título original y en función de, bueno, de cómo fue quedando esa primera idea, que era concentrarme en los grupos nacionales entre el 59 y el 2010. Bueno, bueno, se me ocurrió pensar en una visión de largo plazo sobre los grupos económicos uruguayos. Y entonces, básicamente lo que voy a presentar es un intento, un esbozo de comenzar a tener una mirada larga sobre el desempeño de los grupos. Bueno, tal como les decía, el objetivo del trabajo es empezar a reconstruir, poner los trazos iniciales, ¿no? De una mirada de largo plazo sobre el desempeño de los grupos económicos nacionales. Esto, digamos, vale aclarar que no es nada terminado, cerrado, ni mucho menos, sino que, en todo caso, es un poquito más que un estado del arte, ¿sí? O sea, o es un estado del arte tratando de integrar las distintas miradas que hay sobre la cuestión, que son miradas todas sobre periodos parciales, ¿no? Yo ponía un poco acá los antecedentes que existen, no son muchos en Uruguay, no es un campo que esté muy desarrollado, el estudio de empresas en general, y de los grupos económicos en particular menos. Entonces, hay algunos trabajos que abordan periodos parciales de la historia nacional. Y que, además, provienen de distintos, o están hechos, elaborados de distintas disciplinas o de distintos ámbitos, ¿no? Tenemos desde, bueno, una gran parte de esos trabajos viene de la historia económica o de la economía. Pero, sobre todo, los trabajos de la década del 60, 70 y 80, provienen del ámbito político, sobre todo el de organizaciones de izquierda que empezaron a pensar sobre, o a reflexionar sobre, digamos, sobre los sectores empresariales. Y, bueno, constituyen trabajos que, si ya no están enfocados desde una perspectiva académica, constituyen fuentes interesantes, sobre todo porque no hay otras para algunos pedidos. Entonces, son fuentes que hay que, digamos, que hay que relevar también. Entonces, la idea es, yo me he concentrado en estudiar los grupos económicos, sobre todo en la segunda globalización, o sea, y sobre todo a partir de la apertura económica del Uruguay en los 90, este, hasta la actualidad. Y, bueno, un poco en función del puzzle de trabajo que existía, me parecía que podía ser interesante armar una vida a largo plazo, que sobre todo nos permita hacernos algunas preguntas, este, y generar una agenda de investigación, ¿no? Ya les digo, no es nada concluyente, ni cerrado, ni mucho menos, ¿no? Es un documento todavía con características de borrador. Bien, la metodología que se esboza allí es, básicamente, tampoco tiene nada de novedoso, es tomar un conjunto de casos y trayectorias de algunos grupos importantes, que se entiende que son trayectorias singulares, pero que ilustran sobre la generalidad de lo sucedido con algunos grandes grupos, y combinar eso con análisis sectoriales y agregados sobre la participación de los grupos en determinados sectores de la economía, la evolución de determinados sectores y su afectación sobre la cartera de negocios de los grupos económicos. Y, como les decía antes, digamos que el arribo de todo esto es, no necesariamente a generar conclusiones muy cerradas, sino, en todo caso, a formular algunas hipótesis, explorar algunas preguntas, y, sobre todo, identificar algunos vacíos que surgen de esa mirada de largo plazo. O sea, como abrir un poco una agenda en esta idea de mirar el largo plazo de los grupos económicos nacionales. Bien, lo primero que interesa es conocer el origen de los grupos nacionales en Uruguay, que es un origen temprano. Me gustaría aclarar que cuando hablo de grupos económicos estoy hablando de una visión extremadamente minimalista, una definición bien minimalista, que es dos o más empresas en distintos mercados, controladas por un mismo propietario o grupo de propietarios. Digo porque es controvertido un poco el concepto. Yo hago un concepto bien minimalista, y, bueno, en base a eso trabajo. Es un origen temprano, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ya están constituidos algunos de los grupos, o ya se empiezan a constituir algunos de los grupos que después van a ser grandes grupos de la economía nacional. Básicamente provienen de inmigrantes, españoles e italianos, en su gran mayoría. Son grupos familiares, o sea que el control está organizado en torno a una familia, y son grupos cuyo origen o cuya actividad inicial está en el comercio y la industria. Esto es interesante porque, digamos, para un país como Uruguay, donde hay una preponderancia, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del XX, una preponderancia bastante grande del sector agropecuario, es interesante observar que los grandes grupos en realidad inician en otras actividades. Acá hay algunos ejemplos, estos son los grupos más grandes que existían a fines de los 80, y, bueno, ahí ya se nota que muchos de ellos provienen de etapas bastante tempranas y juntamente son fundados por inmigrantes. Y acá vale la aclaración que los que no son fundados por inmigrantes, o sea, acá tomamos la fundación como la primera generación, ¿no? Entonces, algunos que ya son criollos, en realidad son segunda o tercera generación de inmigrantes, no los pusimos como tal por la metodología que utilizamos, pero también, en definitiva, tienen algunas de sus raíces, sobre todo en Europa, ¿no? Bien. Estos grupos económicos que se consolidan fuertemente en el periodo de industrialización, si bien tienen un origen temprano, se consolidan, se diversifican, se amplían en el periodo de industrialización, sobre todo en lo que en Uruguay llamamos primera y segunda fase de la ISI, ¿no? Que es entre 1930 y 1955. Adquieren, digamos, su apogeo, su preponderancia como estructura en la economía nacional en las décadas del 50 y 70, ¿sí? Entre las décadas del 50 y 70. Eso tiene que ver con un desarrollo propio, con un crecimiento, con una diversificación, ampliación de los propios grupos económicos, pero tiene que ver con algunos otros factores. Por ejemplo, a fines de los 50, sobre todo en la década del 60, gran parte de la inversión extranjera en el país se retira y se retira de algunos sectores bastante importantes que pasan a manos nacionales, como por ejemplo la industria frigorífica, que era la que explicaba la mayor parte de las exportaciones del país. Hay retiro también de capitales extranjeros de algunos servicios que son absorbidos por el Estado y de algunas otras industrias, también por ejemplo la industria de la negra, que era muy importante también para explicar la canasta exportadora al país. Entonces, digamos que el apogeo de los grupos económicos nacionales viene también asociado a un retiro del capital extranjero de la economía nacional. Y se da, creo que esto no es menor, se da en el marco de un estancamiento, paradójicamente un estancamiento económico muy prolongado, que sufre el Uruguay, que entre el 55 y el 72 las tasas de crecimiento anuales son de 0% del PIB per cápita y sin fluctuaciones prácticamente, o sea que es una meseta de crecimiento gigantesca, un fenómeno bastante particular por lo que tengo entendido incluso a escala mundial. no son picos de crecimiento y de crecimiento, sino una meseta en el crecimiento económico. Y bueno, y en ese periodo es que adquieren apogeo, digamos, o preponderancia como estructura empresarial los grupos económicos nacionales. Estos grupos se consolidan sobre tres ejes, o sobre tres ejes sectoriales, que son la industria, primero que nada la industria, la tierra, el control de la propiedad rural y de la actividad agropecuaria, fundamentalmente pecuaria en aquella época, y el control de la banca, con algunas singularidades que entiendo importante explicar. Entonces, cuando hablamos de los grupos económicos y el agro, o sea, la participación de los grupos económicos en el agro, como habíamos dicho antes, son pocos los grupos económicos diversificados en Uruguay que se hayan iniciado a partir de la actividad agropecuaria. Por lo general lo que sucede, o lo que prima, es que los grandes ganaderos en Uruguay no tienden a diversificar sus actividades a otros sectores de actividad, sino tendieron a hacerlo. Lo que sí sucedió fue el camino inverso, que grandes industriales y grandes capitales acumulados en el comercio diversificaron su cartera de negocios hacia el agro. Y eso tiene varias explicaciones. Una es que el agro siempre es una actividad en Uruguay, una actividad segura, que tiene que ver con la colocación con las ventajas comparativas del país. Entonces, siempre apostar al agro es como apostar a un negocio seguro, no necesariamente de alta rentabilidad, pero sí bastante seguro y de bajo riesgo. y además, la propiedad de la tierra tiene la característica, el activo tierra tiene la característica peculiar que a diferencia de otros activos no se deprecia, sino que justamente incluso hasta tiende a valorizarse. Entonces, muchas veces comprar tierra para los grupos económicos fue parte de atesorar parte de su capital, ¿no? O sea, no solo ya no ponerlo en un banco, sino comprar tierra como forma de reserva de valor. Entonces, los grupos económicos nacionales se expanden a la propiedad de la tierra, dominan una buena parte de la propiedad de la tierra como vamos a ver ahora y conviven allí con otros grandes empresarios que no están diversificados y que son empresarios rurales y que tienen sobre todo un poder fáctico por intermedio de las gremiales agropecuarias bastante importante en el juego político nacional. Bien, esta es básicamente la propiedad de la tierra en los principales 10 propietarios de la tierra son mayoría familiares y acá ya se ve en la década de 50 ya se ve que muchos de ellos son capitales que se acumularon en otros sectores y después se diversificaron hacia la tierra que no son de origen agropecuario e incluso los grandes agropecuarios también ya se encontraban diversificados. Esta estructura tiene grandes transformaciones sobre todo en los últimos 15 años del siglo XXI donde la cúpula de la propiedad rural se extranjeriza fuertemente se concentra bastante y se extranjeriza fuertemente y viene acompañado de la mano de otras actividades donde los nacionales donde el capital nacional pierde relevancia pierde relevancia. Esas actividades están vinculadas a la forestación que es una actividad relativamente nueva en Uruguay la agricultura intensiva que también es una actividad relativamente nueva en los últimos 15-20 años y allí ya se empieza a notar que en la cúpula de la propiedad agraria se empieza a notar un cierto nivel de extranjerización de esa cúpula y cierto rezago los capitales nacionales quedan pero siguen participando de actividades si se quiere antaño como la 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 cría de ganado pero no logran acompasar esos nuevos nuevos negocios que están surgiendo la industria estamos hablando del agro la industria y la banca bueno ahora si vamos a la industria la industria es la cuna de surgimiento de los grandes grupos económicos el 86% de los de los grupos económicos que existían en en la fin de los 80 estaban tenían presencia en algún negocio industrial o sea que la cuna fue digamos la industria fue una cuna y a su vez una posibilidad de crecimiento y desarrollo para buena parte de los de los grupos industriales eso tiene bastante que ver con la centralidad que cobra el sector industrial justamente en la en la en la en la industrialización dirigida por el estado eso a su vez en el uruguay tiene la la particularidad de que es un el modelo industrializador es un modelo con gran dirigismo estatal con una gran intervención estatal y sobre todo con un andamiaje institucional bastante grande para alterar la 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 formación de precios por vía del mercado exclusivamente entonces de alguna manera estos grupos crecieron muy al amparo de esa institucionalidad de esa protección que estaba que sustentaba de alguna manera el modelo sustitutivo de importaciones en Uruguay ese modelo como yo les decía ya en el cincuenta y cinco en mil novecientos cincuenta y cinco ingresa en una en una etapa de estancamiento muy prolongado y digamos y eso a diferencia de otros países de América Latina que tienen en los sesenta tienen como un nuevo impulso del 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 movimiento industrializador en Uruguay no o sea tienen un agotamiento bastante temprano la 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 industrialización y finalmente en los noventa mediante medidas aperturistas y liberalizadoras lo que quedaba de la industria nacional sufre graves este o sea se ve bastante amenazada justamente por este bueno la 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 quita de aranceles la quita de protección y la entrada masiva de productos importados en un mercado bastante pequeño como el uruguayo entonces digamos qué sucede es importante si si la industria es una de las patas centrales de de crecimiento y de uno de los pies centrales de los grupos económicos nacionales qué sucede luego del del proceso de liberalización de los noventa que además supone un una caída fuerte del peso de la industria en el PBI bueno y ahí básicamente dos trayectorias que son la la reconversión en base a consolidarse en situaciones de liderazgo cuasi monopólicas o cuasi este oligopólicas en algunos sectores si este sobre todo sectores mercadointernistas y la otra forma que tienen los grupos económicos de afrontar este este nuevo proceso de apertura es apagar su cartera de negocios prescindiendo de parte de la industria sobre todo acá lo que sucede es que aquellas industrias dirigidas al mercado externo la mayoría de ellas se extranjerizan o sea se venden a capitales extranjeros y las industrias controladas por los grupos económicos terminan siendo industrias mercadointernistas o con determinados techos bastante claros en cuanto a sus posibilidades de crecimiento por último el sector financiero que era otra de los sostenes o de los pilares sectoriales de los grupos económicos nacionales tiene algunas características en Uruguay que es primero importante detallar primero que es un sector con una fuerte presencia del sector público o sea la banca pública la banca estatal oscila más o menos entre un 40 y un 55% del total del crédito durante todo el periodo o sea que es un sector donde la presencia del crédito público es bastante importante la banca privada es un tipo de banca fundamentalmente comercial o sea no hay banca de desarrollo banca de inversión es una banca comercial ese tipo de funciones los cumple más la banca pública y por otro lado no ha abundado la forma de grupos económicos financieros en el sentido de que no se constituyeron grupos económicos a partir del control de una entidad bancaria por ejemplo que luego empezó a diversificarse a otros sectores de la economía real por el contrario lo sucedido fue que los grupos económicos que fueron acumulando capital en otros sectores como parte de su estrategia de diversificación ingresaron a la banca pero ingresaron a entidades donde participaban varios grupos y varios empresarios rurales por ejemplo de una misma entidad o sea que no la controlaban en su totalidad y eran entidades donde el paquete de accionariedad estaba bastante disperso o sea eran entidades financieras donde participaban distintos grupos económicos si uno si uno quiere hacer una historia media estilizada del sector financiero en cuanto a la estructura de propiedad del mismo bueno se encuentra con que primero hay una primacía dentro de la banca privada hay una primacía del capital nacional entre el 30 y el 65 donde el capital nacional casi controla el 90% de la actividad el 90% de la actividad privada entre el 65 que se produce una crisis bastante fuerte del sector financiero bueno se legisla al respecto y demás entre el 65 y el 87 hay una concentración muy grande de la cantidad de bancos y a su vez el capital extranjero empieza a incorporarse con más con más fuerza y en el 87 producto también de otra crisis financiera que es una especie de forma que adopta la crisis de la deuda en la crisis de los 80 en Uruguay se traduce en una crisis financiera y cambiaria bastante importante producto de eso en el 87 el último banco privado nacional pasa a manos del Estado hay una operación de venta de carteras incobrables por parte de la banca pública que absorbe la deuda de la banca privada y sale a vender algunas entidades financieras totalmente desfinanciadas o con un pasivo enorme entonces producto de eso la banca privada nacional desaparece lo que queda de banca privada es extranjera y se extranjeriza y algunos bancos que quedan tutelados por el Estado para ser vendidos y luego terminan siendo vendidos al capital extranjero por lo tanto a partir del 87 con algún episodio muy puntual donde algún grupo participa de la banca pero es muy puntual pero a partir del 87 digamos que la pata financiera de los grupos económicos queda eliminada ¿no? entonces lo que digamos la fotografía que uno ve o la película que uno está viendo es como en algunos sectores que eran claves para estructurar el poderío económico de los grupos económicos nacionales digamos comienzan a trastabillar ¿no? y comienza de alguna manera a el capital extranjero comienza a a tener una posición más dominante y el capital nacional que explicado básicamente por los grupos económicos nacionales en el caso de los grandes capitales nacionales empieza a replegarse en algunas actividades que son como constitutivas entonces uno podría hablar de que existe cierto declive o rezago de los grupos económicos nacionales en este en el periodo que lo que se podría llamar la segunda globalización o particularmente en América Latina lo que tiene que ver con este el periodo de liberalización y apertura y fin de la industrialización sustitutiva ese declive o rezago tiene distintas dimensiones a mi juicio una es bueno la relevancia económica de los grupos en la estructura de propiedad nacional acá se observa estas son es un cálculo sobre las ventas de las 200 empresas más grandes de la economía y se observa como digamos entre los 87 y 2015 la participación de los nacionales cae y desciende fuertemente en detrimento de la participación de los extranjeros y las empresas estatales que no son muchas pero son grandes mantienen una participación importante en esa cúpula empresarial esto no es estrictamente un cálculo sobre los grupos económicos pero 200 empresas en el caso de los nacionales por lo general son controladas por grupos económicos el 95% de ellas entonces de alguna manera está así evidenciando un poco esta idea y después hay otra dimensión de ese rezago de ese declive que es que por más que los grupos económicos hayan perdido participación no podría decir bueno quizás perdieron participación como conjunto pero hay algunos grupos que de alguna manera se expandieron evolucionaron crecieron son jugadores importantes y cuando uno analiza la estructura de estos grupos ve grandes continuidades y poca evolución también en ese sentido o sea los grupos siguen siendo grupos familiares siguen siendo grupos horizontales o sea que no a diferencia de lo que sucedió en otros países la estructura de coordinación de esos grupos no ha evolucionado hacia una especie de piramidal o de holding no son grupos son empresas independientes que la la coordinación de esas empresas se establece por vínculos informales familiares pero no existen entidades diferenciadas que controlen esas empresas o sea que siguen siendo estructuras muy horizontales familiares siguen siendo cerradas empresas cerradas de propiedad bastante concentrada en grupos familiares y con una muy escasa separación entre la gestión y la propiedad de las empresas o sea sigue sucediendo que digamos la propiedad de control están asociados en el mismo grupo de personas y tampoco el tamaño de esos grupos ha crecido sustancialmente o sea por lo general son grupos chicos incluso por la escala de la economía uruguaya es una economía pequeña pero tampoco ha habido grandes cambios en cuanto a por ejemplo si uno mide por la media de empresas que controlan los grupos anda más o menos en seis empresas entonces tampoco existen entre fines de la ICI y ahora como un incremento grande en la complejidad en la estructura de esos grupos familiares entonces bueno como forma de concluir cerrando no hay mucho para concluir creo sino más bien trazarse algunas preguntas alguna agenda que abre esto en primer lugar si uno revisa hace ese estado del arte y trata de dar una mirada a largo plazo se encuentra con que existen algunos baches en la en la en la cuantificación de algunos aspectos y eso es todo digamos eso es toda una agenda de investigación en sí misma empezar a cuantificar algunas cosas de las cuales tenemos indicios y podemos decirlo con con certeza pero no conocemos exactamente por ejemplo el peso de los grupos económicos en la economía nacional en la década de 50 y 60 tenemos indicios porque el capital extranjero se retira de algunos sectores tenemos indicios cuando vemos la canasta exportadora y demás pero no tenemos el dato exacto por ejemplo de el peso total de esos grupos en el PBI nacional por ejemplo bueno todo ese tipo de cosas me parece son parte de una agenda a construir en el caso a ir dilucidando en el caso uruguayo la otra es que es importante incorporar el caso uruguayo yo no lo he hecho pero tengo algunos indicios pero digamos todo un trabajo en sí mismo incorporar el caso uruguayo a la luz de las trayectorias de otros casos nacionales de lo sucedido en otros lugares con los grupos económicos y lo último que creo que es también toda una agenda en sí misma es bueno cuáles son las causas del declive de esos grupos y si existen o sea si ese declive es circunstancial o bueno o es algo que vino para quedarse o sea si las posibilidades de desarrollo del capital nacional como grupos económicos es algo que ya está cerrado o en función de las condiciones existentes o este es parte de algo plausible que se dé en el próximo tiempo yo provengo de o sea el uruguay es un país muy chiquito o sea para hacer una idea yo creo que es mucho menos que la provincia de varios de los países de ustedes lo que pasa es una idea en uruguay hay 3.300.000 personas según el último censo según el último censo actual entonces hay como una como puedo decirlo es muy tentador justificar todo por el lado de la pequeñez de la economía este es una explicación como muy fácil y muy que está muy ahí a la mano y decir bueno si no pasa en uruguay no existen grandes grupos porque es una economía muy chica bueno en uruguay la industrialización se agotó porque es un mercado muy chico bien eso sin duda es parte de la explicación pero me parece que hay otros factores que hay que seguir investigando hay que seguir pensando este que no solo obedecen a no todo se explica por el tamaño del mercado este creo que hay todo un mundo ahí afuera para seguir explorando bueno muchas gracias y espero sus aportes y críticas muchas gracias Juan por la presentación abrimos el turno de preguntas de cuestiones yo voy a trasladarte Juan algunas de las cuestiones que han ido por la vía del chat concretamente una pregunta que hace Luis Conejo y que comparte también Adoración Álvaro antes de tener que abandonarnos que era concretamente cuál es el papel de las empresas multinacionales o transnacionales en el Uruguay y su relación con las élites económicas y en qué medida esa evolución que ha planteado en el muy largo plazo de los grupos económicos en el Uruguay está también mediatizada por el papel de esas empresas multinacionales esa misma pregunta o en líneas generales también la suscribe a Dori Álvaro otra de las cuestiones que te llega por la vía de Paloma Fernández es esa presencia relevante de las empresas públicas en el mercado uruguayo como una trayectoria que se mantiene prácticamente hasta la actualidad desde la segunda globalización hasta ahora está justificada porque son empresas eficientes porque tiene todavía un papel relevante y en ese sentido y de futuro en ese sentido Paloma Fernández también pregunta si se puede hablar en el caso uruguayo de una suerte de capitalismo mixto al estilo chino con una fuerte presencia de las empresas públicas en el funcionamiento general de la economía teniendo en cuenta las cuestiones que has planteado y Marianés Barbero por su parte también hace una pregunta concreta que es ¿desde qué perspectiva se puede explicar la supervivencia de algunos grupos? Si puedes adelantar algún tipo de estrategia que puedas identificar y si hubo también un intento o una consolidación para salir al exterior para internacionalizarse es decir estrategias para internacionalizarse para crecer y para sobrevivir estas serían un poco las cuestiones que he podido juntar en el chat y que creo que podría seguir tratando ya de contestar sin más dilación gracias Juan bien bueno muchas gracias por las preguntas la presencia esa grande de las empresas estatales obedece a dos cosas primero no son muchas empresas son sobre todo empresas de servicios o que están en algunos sectores monopolios naturales una cosa así energía agua energía eléctrica agua telefonía y refinación de combustible por ejemplo esas empresas esas cinco empresas explican una parte muy grande de todo el conjunto después porque son empresas de una escala la escala de funcionamiento es muy grande para el tamaño de la economía uruguaya entonces cuando uno las pone ahí el porcentaje de ventas que son muy grandes y después porque en los 90 cuando se privatiza o sea cuando parte del modelo económico implementado en América Latina es privatizar las empresas públicas acá en Uruguay se intenta hacer se lauda una ley pero se hace un referéndum se hace un mecanismo de consulta popular y se frena eso o sea entonces las empresas públicas la telefonía energía no se privatiza entonces siguen siendo públicas ahí también se regularizan algunos mercados algunas empresas que eran monopólicas en algunos sectores se desmonopolizan pero no se venden entonces eso también explica la continuidad seguramente después si son empresas eficientes o no bueno ahí estoy una discusión capaz que yo no me meto mucho en eso porque es una una discusión como muy grande con muchos ribetes políticos al respecto son empresas que reportan utilidades seguro y y bueno y posibilitan por lo pronto posibilitan en algunos casos la llegada de algunos servicios que de otra manera sería muy difícil hacerlo llegar sobre todo en una economía como la uruguaya tan pequeña en algunos sectores después respecto a la no sé lo de la asimilación con el capitalismo chino no yo diría que no pero no sé diría que no así porque me parece algo raro así a priori capaz que debería estudiarlo más y quizás diga que sí pero a priori me parece que no después la con respecto a las estrategias de los grupos para sobrevivir esos grupos fuertemente industrializados una parte de ellos sobrevivió sobre sobrevivió en base a estar en sectores muy oligopolizados y que siguieron siendo protegidos en alguno u otro sentido o sea que no sufrieron la apertura tan 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 fuerte y en sectores no transables por ejemplo de la economía y buena parte de ellos se reconvirtió reformulando su cartera de negocios y esa reconversión también implicó cierta especialización o sea ya no tanta diversificación en actividades no relacionadas sino especializarse en algunas actividades eso también sucedió con los grupos nacionales y parte de la forma de hacer caja de obtener capital fue vender empresas algunas de ellas sobre todo empresas agroexportadoras que fueron vendidas al capital extranjero como forma de hacer caja y poder reconvertir a otros negocios y me olvidé la tercera pregunta sobre los no me acuerdo perdón este la la tercera pregunta también de Paloma era la del capitalismo mixto si no y la de capital tenemos otras que si quieres te las voy a formular rápidamente Andrea comenta bueno cuando en tus conclusiones hablas de cuantificar a qué aspectos concretos te refieres y por otra parte de esos elementos que forman parte de la digamos del denominador común de los grupos cuáles son los que ayudarían a construir un enfoque comparativo con otros países añadiría también ya que tengo en el chat otra pregunta de Beatriz Rodríguez Atizábal y es cuando te refieres a la financiación te refieres a los préstamos de la banca comercial encuentras alguna ruptura de acceso de los grupos al capital cuando llega la extranjerización de la banca buscan financiación en el exterior o la tienen en el interior bien empiezo por esa última eso es parte también del agujero negro que tenemos y que hay que empezar a resolver el tema de la financiación de los grupos en Uruguay se da una cosa particular que es que entiendo yo y según los trabajos de Raúl Jacob maneja una tesis así que que básicamente la o sea el mercado de capital es un mercado pequeño y fuertemente concentrado entonces la necesidad de un grupo de un grupo económico de tener un banco para autofinanciarse sí digamos es es una necesidad pero también hay mucha posibilidad de hacer presión lobby o obtener crédito barato con la banca pública porque la cartera de cliente de la banca pública es una cartera bastante concentrada reducida por esas características entonces si uno ve parecería que la la estrategia de los grupos económicos de diversificarse a la banca tuvo más que ver fue fuertemente en esa etapa de estancamiento económico entre los 50 y los 70 y tuvo más que que con la obtención de crédito que claramente que ese es un componente que siempre está pero más que con eso tuvo que ver con la posibilidad de hacer determinados negocios financieros con el tipo de cambio con los adelantos de las devaluaciones con los encajes o sea tuvo más que ver con hacer negocios de ese tipo más especulativos que con la posibilidad de controlar el ahorro nacional para obtener inversión digamos hay que revisar bien todo eso pero hay muchos indicios para sostener eso y después respecto a la quizás el bache más grande está en si la extranjerización total de la banca incide en la posibilidad de crédito de los grupos nacionales que yo me atrevería a decir que sí habría que ver cuánto incide pero ya digo para eso hay que todo esto es bastante tentativo me gustaría tener más elementos y claramente es un espacio que hay que seguir andagando después la en relación al enfoque comparativo que se yo pensaba básicamente las trayectorias por ejemplo yo creo que hay países que tienen trayectorias de éxito con los grupos económicos en el sentido de que una vez que las economías se abren y digamos los grupos económicos salen a jugar regionalmente y se transforman en jugadores globales importantes o se consolidan en el plano nacional también y hay casos donde eso no sucede o al revés sucede todo lo contrario el caso uruguayo parecería estar en ese segundo ítem entonces yo planteaba esa digamos como la necesidad de hacer ese ejercicio comparativo pensando como en esa dimensión ¿no? ¿cuáles son los contextos o las políticas específicas que posibilitan el desarrollo de determinados grupos y cuáles lo obturan y después hay una pregunta con respecto a la regionalización de los grupos nacionales en el caso uruguayo que existe sin una regionalización pero digamos que ninguno se transforma en un o sea los grandes grupos que subsisten adoptan como parte de su estrategia la regionalización sí pero digamos que ninguno se transforma en un jugador global importante ¿no? o sea no hay ninguno que se transforme en un jugador ni siquiera regional importante y esa estrategia de diversificación de regionalización está como muy atada a la pata nacional ¿no? entonces es no sé por ejemplo empezar a producir algunos componentes en Paraguay porque la manobra es más barata y bueno pero traerlos a Uruguay porque la industria está dirigida al mercado interno uruguayo comprar tierras en Paraguay ha sido como parte de esa diversificación abrir oficinas en Argentina porque la empresa justo exporta Argentina pero no son digamos no son o abrir empresas en Brasil porque la empresa exporta hacia Brasil y parte de la política brasileña es producir ahí entonces bueno si abre alguna filial de producción ahí en Brasil pero digamos está muy atada todavía al componente nacional si se quiere esa estrategia de regionalización no sé si había ¿me veis? ahora sí ahora sí no te oía Juan bueno nos quedan algunas preguntas voy a tratar de condensarlas teníamos pendiente la pregunta que había formulado Marinés Barbero que tenía que ver por si podías explicar cómo sobrevive por qué sobrevivieron algunos grupos qué estrategia adoptaron para identificar comportamientos comunes entre ellos y aunque has hecho algún comentario en tu respuesta final si hubo estrategias de internacionalización al menos en algunos de esos grupos sí digamos las estrategias desarrolladas tienen que ver con eso con reconvertir parte de los negocios industriales muchas veces extranjerizando parte de la cartera de negocios para obtener capital tiene que ver con la regionalización pero es una regionalización todavía bastante atada donde el eje del negocio sigue estando en lo nacional entonces es bastante subordinada a eso es una ampliación a otros mercados directamente y bueno también hay varios grupos de estos que han perecido en ese periodo de apertura también o sea que no son todos digamos no es toda adaptación exitosa también pero sí es una adaptación como en el rezago digamos yo lo definiría medio así es una adaptación pero en una digamos ya como en un segundo frente del dominio económico Juan quería comentar también Carlos Becerril que si podías señalar alguna explicación acerca del papel que desempeña la institucionalización o digamos el corpus legal en el diseño bancario en el caso del uruguayo durante el periodo que tú estudias y Carlos Dávila por su parte te plantea en estos grupos económicos cómo se relacionan con los empresarios extranjeros desde los argentinos los brasileros pasando por los suizos los belgas con los que estudiaba Raúl Jacob en su libro Aquellos otros inversores cuál es la relación que se establece con estos grupos bien la digamos la inversión extranjera en en Uruguay tuvo como una primera etapa de primacía inglesa ¿no? hasta hasta los 30 básicamente fue otra etapa donde primó la inversión norteamericana y después ya a partir de los 70 hacia acá que tampoco hubo mucha inversión extranjera si en los últimos 20 años donde hubo el pico más alto de inversión extranjera directa en Uruguay se hace una inversión multilateral o sea son varios varios el origen de los capitales es diverso y hay una primacía bastante grande de la región o sea los capitales de la región comienzan a incorporar a Uruguay como una especie de de provincia de sus operaciones ¿no? entonces los capitales brasileros que se expanden en la rama frigorífica en la rama arrociera y demás empiezan a formar filiales acá en Uruguay y esas filiales empiezan a digamos a ser las preponderantes de de algunos negocios exportadores hacia Argentina lo mismo entonces o sea esa digamos hay como una regionalización de la inversión extranjera y hay como una incorporación de de la pata productiva uruguaya a digamos determinadas cadenas regionales de valor los nacionales hay una estrategia de alianza con el capital extranjero pero que no es la más común no es la más recurrente por el contrario lo que sucede sobre todo en los últimos 20 30 años es que los capitales extranjeros tienden a operar en el país solos sin intermediarios nacionales eso una hipótesis para eso es que en algún momento coparticipar empresas con capital nacional era importante entre otras cosas porque los capitales nacionales conocían el medio de la institucionalidad sabían qué puertas golpear y demás en un momento ya con instituciones más seculares y con un digamos con una quita de todo ese andamiaje institucional propio de la ISI digamos ese activo intangible que tenían los capitales nacionales para asociarse con los capitales extranjeros deja de tener mucho sentido entonces lo que sucede lo que se observa es que las empresas extranjeras que empiezan a operar en los 90 después del 2005 cuando sea el boom de inversión extranjera directa son capitales que controlan el 100% de la propiedad de las empresas y que prescinden casi que totalmente de las alianzas con el capital nacional no sé si respondí o no una última pregunta Juan que tengo anotada que hacía Fernando Beltrán es ¿por qué no se han privatizado las empresas del Estado en el Uruguay? ¿cuáles son las razones que explican que las empresas que tiene el Estado no hayan sido privatizadas? Bueno algo había comentado antes que en el 92 hubo en 1992 hubo una ley para privatizar todas las empresas del Estado siguiendo como la misma línea que Argentina de Brasil y más esa ley se votó en el Parlamento pero se hizo una una consulta pública un mecanismo que consiste en juntar una cantidad de firmas X del padrón electoral y plebiscitar esa ley y se derogó o sea la ciudadanía la derogó eso tiene que ver digamos con con el papel que han cumplido las empresas públicas desde principios del siglo XX y con el ideario que existe en torno a las empresas públicas que está bastante arraigado como la idiosincrasia uruguaya pero fue una o sea esa ley se derogó con mayorías bastante grandes y desde ahí no hubo intentos más privatizadores Marínez Barbero quería hacerte una pregunta concreta Marínez cuando quieras me interesó mucho en las conclusiones Juan y felicitaciones por por tu exposición que vos marcaste la bueno la posibilidad en la agenda de discutir la trayectoria de los grupos económicos uruguayos en comparación con otros casos nacionales y a la luz de algunas formulaciones teóricas entonces lo que yo quería plantear era ver si podemos avanzar sobre todo en el segundo punto el de las formulaciones teóricas que se me ocurrió que uno puede decir bueno qué pasa con los grupos económicos en un país pequeño y periférico digamos con esas dos características y bueno cuáles son digamos las preguntas que se hacen a nivel de la teoría la primera es digamos por qué surgen los grupos económicos y ahí hay muchísima literatura no bueno desde los vacíos institucionales expresión que le encanta norma hasta digamos determinadas el efecto de determinadas políticas públicas en el surgimiento de los grupos y de determinados contextos institucionales si los grupos surgen fundamentalmente en periodos de economía cerradas y protegidas o no entonces me parece que eso es uno de los temas teóricos donde yo creo que podemos por lo menos ver qué pasó en América Latina o sea los momentos en los que surgen son de economía cerrada o no me parecía que hay algo que podemos en lo que podemos insistir y es que los grupos surgen ya en la primera economía global en economías abiertas bueno con determinadas características con la presencia de estos extranjeros que bueno que traen redes sociales que traen conocimientos que traen acceso a capital etcétera eso me parece que es un punto segundo bueno qué pasa en los periodos de economía cerrada siempre se benefician los grupos con las políticas de la ICI en qué sentido ahí vemos los vínculos políticos los posicionamientos políticos pueden jugar a favor o en contra después el tema de la resiliencia qué pasa cuando se abren se vuelven a abrir las economías desde mediados de los 80 en adelante qué grupos resisten cuáles no tratar de explicar los por qué por eso yo te preguntaba cuáles habían sido las estrategias en qué medida aparecen nuevas actividades por ejemplo no sé el Uruguay sé no que lo haya estudiado se lee en los diarios que está muy avanzado en términos de TICS y sobre todo generación de software eso se da completamente al margen de los grupos algunos grupos entran en esos negocios en fin me parece que lo que podemos hacer en estos seminarios tan internacionales es no sé elaborar por lo menos una serie de preguntas o ponernos de acuerdo o construir entre todos una serie de preguntas para ver cómo podemos contribuir a la teoría desde los casos latinoamericanos de países más grandes y países más chicos Juan se nos ha marchado Juan creo que hay una pregunta si perdió conexión le damos un minuto Beatriz por si se si mientras tanto yo aprovecho y meto la cucharada completamente de acuerdo con María Inés y lo que está planteando y precisamente ahí está entrando Juan precisamente con Juan eso es un poco el ejercicio que estamos tratando de hacer que presentamos una una primera un primer resultado en en el Business History Conference de hace dos años era precisamente plantearnos eso cómo cómo pensar en hacer análisis comparativo de los grupos empresariales en la región para 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 pensar en teoría y para pensar en en cuáles son las tendencias de los grupos de acuerdo a los a las a los momentos de los de los periodos de los modelos económicos sí y eso es precisamente lo que lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo que vamos a pasos no tan rápidos como quisiéramos pero sí lo sí lo estamos planteando y yo creo que es una la presentación de hoy de Juan es es una confirmación de que de que sí hay que abrir esa agenda e invitar a más a más investigadores no sólo para recoger lo que lo que Mario y tú han hecho sobre México y Argentina sino para también incluir otros otros países como Colombia Perú Uruguay y Centroamérica que precisamente yo fui a la mesa que armaron de historia empresarial en el Congreso Centroamericano de Historia de Historia y una de las mesas fue sobre historia empresarial y ahí y hay uno o dos investigadores que desde una perspectiva muy diferente están viendo grupos empresariales y aquí está Lisette Canales ahí la veo conectada que es pupila de Javier Vidal que hizo grupos empresariales en Centroamérica un poco desde la perspectiva que tomamos Juan y yo en nuestros trabajos que es hablar de los grupos de un conjunto de grupos y no solamente del caso de estudio de un grupo sino más bien tomar entre 15 y 20 grupos y caracterizarlos un poco y hacer el ejercicio así que creo que sí hay investigadores interesados y ya hemos recolectado información es una puerta abierta gigantesca Disculpen que se me cortó internet Juan ¿quieres añadir algo a lo que ha comentado Beatriz? No no llegué un poco tarde porque se me cortó y tuve que volver a ingresar disculpen me perdí creo que la última parte de lo de Marinés y agarré la segunda parte de Beatriz así que no sé Ok tenemos un minuto nada más creo que Liseth Canales ha levantado la mano en el último momento por favor se precisa porque estamos casi fuera de tiempo Liseth por favor Bueno sí quería felicitar al joven que acaba de exponer su presenciación doctor 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 Benaz comparto la la presentación de la actriz y quería decirle que se cuente entre nosotros para este trabajo comparativo y nos podemos apoyar gracias gracias Muy bien Liseth muchas gracias bueno creo que estamos ya en tiempo quisiera agradecer a Juan Jimonat el esfuerzo de hacer la presentación de prepararla para el seminario felicitarle por supuesto también por ese esfuerzo por la transparencia de las conclusiones y también por el vivo debate y las preguntas que han fluido entre unos y otros creo que ha sido una excelente sesión no porque la haya moderado yo sino porque la participación ha sido excelente y la presentación muchísimo mejor creo que por mi parte es todo y ahora le doy la palabra a Beatriz que nos va a comentar algunos aspectos de la nueva programación para el siguiente periodo Gracias Javier gracias Juan primero mil gracias a todos y todas por participar hoy por participar a lo largo del semestre en nuestros seminarios en línea muchísimas gracias a Norma Julio y Gabriela aplauso por la coordinación de la agenda del cronograma de este semestre muchísimas gracias por medírsele a la tarea los próximos coordinadores serán Edwin López de la Universidad de Los Anos Sonia Jaimes de Icesi y Jesús López Mahón de la Universidad Pablo de Olavide que serán los coordinadores de los seminarios de agosto a diciembre y los invitamos a todos los que están hoy y a que por favor se animen a asistir presentar o moderar alguno de nuestros seminarios del próximo semestre la convocatoria está abierta en un momento ya les llegará a sus correos el formato en donde deben registrarse y la fecha límite para hacer su registro es el lunes 26 de julio pero por supuesto bienvenidos todos sus trabajos de historia empresarial para el próximo semestre muchísimas gracias y que tengan un feliz mes de descanso porque regresamos en agosto y gracias gracias por participar gracias